En CDRAS ya habíamos probado el Golf 8, pero como últimamente estamos muy familiares, nos subimos hoy a la carrocería Brake de este compacto. El nuevo Golf Variant presume también de octava generación de una carrocería que no solo conquista familias, sino también a aventureros y amantes del ocio. Esta nueva versión es 66 milímetros más larga, lo que repercute en el espacio para las piernas de la parte trasera, que aumenta de forma significativa, al igual que la capacidad del maletero. Su diseño exterior es ahora más limpio y dinámico y su frontal muestra claramente su estrecha relación con el nuevo Golf. Más hacia atrás, la carrocería Varia luce una sección de techo que se aplana a medida que se acerca la zaga, así como con una luna trasera inclinada al estilo de un coupé. Tanto los faros delanteros como traseros vienen equipados con tecnología LED de serie. Volkswagen ha reconfigurado los equipamientos del Golf Variant y en nuestro caso probamos la versión R-Line. A semejanza de lo que ocurre en el nuevo Golf 8, el modelo se ha digitalizado por completo. Monta un sistema de infoentretenimiento online con pantalla táctil de 8,25 pulgadas. El equipamiento de serie incluye alerta de cambio de carril, freno de emergencia, ansiedad y monotorización de peatones, la nueva función de frenado cuando se acerca un vehículo en las curvas, bloqueo de diferencial electrónico y alerta de peligro de tráfico. También el sistema de entrada sin llave y control automático de luces. Nosotros estamos probando la versión diesel de 150 caballos, un innovador motor TDI 2.0 con inyección doble de AdBlue con dos catalizadores SCR que reducen de forma significativa las emisiones de óxido de nitrógeno. Al volante del Golf Variant nuestros probadores experimentan sobre todo un gran confort de marcha y una gran sensación de seguridad. Su comportamiento a un ritmo alegre sorprende, su peso y longitud en comparación con el compacto apenas se nota. Responde a todas nuestras demandas de una forma muy aplomada y el funcionamiento del motor turbo diesel de dos litros es extraordinario y bastante silencioso. El paso por curva es realmente bueno gracias al control de tracción con diferencial de deslizamiento limitado que consigue minimizar las pérdidas de tracción y mejorar el control. Ofrece un consumo mixto de combustible que se sitúa en torno a los 6,5 litros a los 100. Con una conducción buscando la máxima eficiencia podemos bajar de los 6. Este propulsor de 150 caballos es el idóneo para esta carrocería ya que ofrece una aceleración y prestaciones más que suficientes para mover con soltura el coche. El sistema de selección de perfiles de conducción es una gran herramienta para encontrar el ajuste más adecuado a cada momento ya que modifica el comportamiento de la dirección, del cambio automático, del climatizador, del control de crucero adaptativo e incluso el del sistema de luces adaptativo. Se puede escoger entre tres modos, normal, sport y eco o un modo personalizado que podemos configurar a nuestro gusto.